Oye mujer, Cristo te ama y Él te quiere ver feliz Alvin Hernández, MS Estudios Vuelve mujer, que Cristo te ama Vuelve mujer, Él te quiere ver feliz Vuelve mujer, que Cristo te ama Vuelve mujer, Él te quiere ver feliz Esta es la historia de una niña que le daba Gracias a Dios por todas las bendiciones que le mostraba Desde muy pequeñita su madre la encaminó Sirviéndole a Dios con todo el corazón Ella, ella entendió el propósito de Dios Y le fue sirviendo cada día con mucho amor Ella la adoraba, le cantaba solo a Dios Porque solo en Él encontraba la adoración Iba pasando el tiempo, ella ya era una joven Sometía a Dios por ayuno y oraciones Buscaba al Señor dentro de su corazón Firme lo alababa y le daba la adoración Vuelve mujer, que Cristo te ama Vuelve mujer, Él te quiere ver feliz Vuelve mujer, que Cristo te ama Vuelve mujer, Él te quiere ver feliz Ahora no lo entiendo, ahora ella se apartó Todos los deseos de este mundo hicieron olvidar a Dios Ella no volvió a la iglesia ni tampoco a orar Ahora ella se apartó y no escucha a Jehová Ella despreció todo el talento que Dios le dio Y todas las bendiciones que en su vida han llegado Ella pensó que en el mundo iba a ser feliz Pero se equivocó y nada lo fue así Ella tuvo un hijo y así mismo lo regaló Porque no tenía nadie y el vicio no la dejó Ella decidió meterse las drogas y el alcohol Que ahora son su vida y su medicina hoy Ahora ella sufre y no sabe lo que hacer Las drogas la están matando, poco a poco la vencen Pero ahora yo te digo que tienes una solución Recuerda que Cristo te ama y Él te quiere ver mejor Vuelve mujer, que Cristo te ama Vuelve mujer, Él te quiere ver feliz Vuelve mujer, que Cristo te ama Vuelve mujer, Él te quiere ver feliz Vuelve mujer, que Cristo te ama Vuelve mujer, Él te quiere ver feliz Cristo te ama